en las que están en juego cargos de la Cámara de Representantes y el Senado. En las redes sociales de noticieros hoy mismo, ¿cree usted que se investigará y se identificará a los responsables del vencimiento de medicamentos que no fueron distribuidos en los hospitales públicos del país? ¿Sí o no? Participe. Este es su noticiero hoy mismo, con Rocío Hernández y Gabriela Castillo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en hoy mismo el día. Sean preparados con toda la información. Buenos días, Gabriela Castillo. Buenos días, Rocío. Un gusto saludarla. Y también comenzamos con las informaciones saludando a los compañeros que se encuentran con señales en directo en distintos puntos del país. En San Pedro Sula está Eduardo Cotto y aquí el Comisionado de los Derechos Humanos brinda conferencia de prensa. Ahí se encuentra Manolo Cotto. Vamos a quedar con usted, Manolo. Adelante. Comunidad con los propósitos expresos que caracterizan o deben caracterizar la legitimidad y el funcionamiento de la institucionalidad centroamericana y con su base fundamental consistente en la tutela, respeto y promoción de los derechos humanos de las personas habitantes de Centroamérica. Promover para ello la cooperación solidaria subregional entre Estados, sector privado, empresarial y organizaciones centroamericanas de sociedad civil y la cooperación internacional complementaria. Garantizar en Honduras más efectivamente y de manera inmediata la equidad y estabilidad de los precios de la canasta básica y proteger debidamente al consumidor o usuario con atención especial a la satisfacción de las necesidades vitales de los mejores o desfavorecidos. Asegurar realmente la calidad, accesibilidad, asequibilidad y mayor eficacia de los servicios públicos como deberes y responsabilidades institucionales del Estado hacia su pueblo en servicios como los de salud, educación, agua, medio ambiente, alimentación, vivienda y otros que son componentes del mínimo básico para la vida digna de las personas y comunidades en especial para quienes viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Con la colaboración de los otros poderes públicos e instituciones del Estado, implementar medidas nacionales de seguridad humana para el desarrollo sostenible en los municipios y el arraigo y bienestar de sus habitantes. A ese efecto, promover y apoyar concreta e incesantemente el bienestar de las comunidades municipales mediante la implementación transparente y verificable de un plan nacional de apoyo subsidiario al desarrollo sostenible de los municipios que complementen la efectividad y eficacia de los planes municipales de los municipios e incluya en cada municipio una estrategia pragmática y pronta de trabajo decente y productivo, capacitación laboral permanente e innovación empresarial responsable en cada municipio. Con ese propósito, aprovechar los espacios que ya están disponibles y apoyar efectivamente la consolidación de la estrategia de seguridad humana para el desarrollo local sostenible que con el nombre de municipios de bienestar solidario ya está comenzando a funcionar como modelo propio de Honduras en los 18 departamentos de la República. En esa dirección, orientar más los recursos del presupuesto general de la República a la inversión social en todos los municipios de Honduras, en particular en salud, educación, trabajo, vivienda y en todos aquellos sectores que contribuyan a mejorar la condición de vida de los habitantes con atención especial a los grupos más necesitados, pobres o vulnerables de la población y en promover el crecimiento económico inclusivo y con equidad. Incluir también dentro del propuesto Plan Nacional de Apoyo Subdiario al Desarrollo Local Sostenible la conjugación de los recursos económicos y capacidades previstas en el Plan de la Alianza para la Prosperidad de los Países del Triángulo Norte, la implementación en Honduras de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y los recursos y capacidades de eventuales programas trilaterales de cooperación para el desarrollo sostenible entre Honduras, México y los Estados Unidos de América y otros estados u organizaciones internacionales. Parte de las recomendaciones del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en relación a los hallazgos y encontrados en relación a estas caravanas de inmigrantes de Honduras y de otros países de la región centroamericana que están en México y buscan llegar a la frontera de Estados Unidos con este país. Con este informe regreso con ustedes a estudios. Gracias. Manolo, ahora nos pasamos, nos trasladamos inmediatamente hasta San Pedro Sula. Eduardo Coto, hay una protesta por parte de vecinos en la capital industrial. ¿De qué se trata? Así es, Gabriela Rocío, televidentes de Noticieros hoy mismo. Son vecinos de la colonia Villas del Sula aquí en San Pedro Sula y es que están solicitando que este terreno de Cuatro Manzanas que hace 20 años le fue otorgado para una fundación para la construcción de un hospital y el cual no se ha realizado el mismo, pues lo están solicitando de nuevo. La municipalidad ha iniciado la revisión de estos procesos para recuperar terrenos. Sin embargo, algo insólito. Un guardia de seguridad ha demandado a la fundación por 200 mil empiras y está de garantía este terreno que vale. Ingeniero Germán Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Yo, como presidente de la residencial Vías del Sol, pues tenemos alta preocupación porque estamos a punto de perder nuestra área verde, ¿verdad? Bueno, como bien lo anunciaba, por este terreno ha sido valorado en 80 millones de lempiras. Y un guardia de seguridad lo tiene en este momento embargado. Embargado, sí, y tememos que una vez que se dé el desembargo de este terreno, el mismo sea legalizado con un dominio pleno y luego sea vendido. No puede ser que áreas que corresponden a las colonias, a las residencias, puedan ser vendidas. Legalmente no se puede hacer nada porque la colonia tiene 34 años de haber sido fundada y no tenemos un lugar como parque, como área verde. Bueno, muchas gracias, señor Germán Pérez, quien es presidente del patronato de la colonia Vías del Sol. Y ustedes pueden ver aquí las personas que están protestando y exigiendo la construcción de un parque en este terreno que hace 20 años fue donado para construcción de un hospital, el cual no se ha hecho. Se ha iniciado un proceso de recuperación, pero por arte de magia, un guardia de seguridad sale en escena, ha demandado a la fundación por 200 mil lempiras. Y la garantía es este terreno que vale 80 millones de lempiras, cosas insólitas que ocurren en nuestro país. Rocío, Gabriela. Miembros entre cabecillas e integrantes de la pandilla 18, ellos vinculados a 14 hechos concretos, a 14 asesinatos ocurridos en Comayagüela y en Tebucigalpa. Es así que las primeras capturas se han reportado a esta hora. Por ejemplo, fue detenido Cristian Fernando Vanegas Muñoz, alias Bambi, Gustavo Adolfo Araujo García, alias Tavo, Marvin Giovanni Mejía, alias Pájaro, y José Feliciano Rodríguez Oriana, alias Flow. Otras aprehensiones podrían ejecutarse en los próximos minutos, en las próximas horas. Muchos de las personas acusadas ya tienen otros presos penales y el Ministerio Público ha logrado que por medidas cautelares ya se encuentren recluidos en cárceles de máxima seguridad del país. Para el caso, entre estos 14 hechos biosangrientos, se ha logrado esclarecer un atentado que ocurrió en el restaurante típico de la costa, en la colonia Loma de Toncontín de la capital. Ahí murieron dos personas y resultaron gravemente heridas otras tres personas. Igual se logró esclarecer cómo ocurrió un crimen por encargo contra un médico. Él era el presidente de la Junta Electoral del Colegio Médico de Honduras y también era catedrático de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y todo esto es parte de trabajos que han venido realizando el Ministerio Público a través de los fiscales delitos contra la vida que investigaron mediante técnicas especiales y también recolectando pericias y pruebas científicas todos estos hechos que sucedieron entre noviembre del año 2015 y noviembre del año 2016. ¿En cuanto a la detención del ex empleado del 911? Sí, es una de las investigaciones. Se logra de las mismas determinar que el ciudadano Gustavo Adolfo Araujo García, quien trabaja en el 911 en el sistema de emergencia, está vinculado a la pandilla 18. Muy amable. Muchísimas gracias a Carlos Morazán, portavoz del Ministerio Público. Es mi informe. Yo regreso con ustedes al estudio. Gracias, Flavio. Nosotros hacemos nuestra primera pausa. Al regresar, la Comisión de Salud para el Proceso de Transformación de Salud en el país presentó un informe y brindó conferencia de prensa este día. Después de la pausa comercial le tendremos todos los detalles. Mientras tanto, Alexis Gutiérrez desde Santa Bárbara nos anuncia el financiamiento para productores de café en la zona. Gracias, compañeras en Estudios Centrales de Noticieros. Hoy mismo de TSI nos acompaña el ingeniero Eugenio Paz del ICAFÉ. Aquí en Santa Bárbara se está realizando una importante actividad con productores de café. ¿Sobre qué se trata, ingeniero? Bueno, muchas gracias, Alexis. Sí, estamos el día de hoy continuando con el proceso de solicitud del financiamiento según decreto legislativo 93-2018 a los productores de café a nivel nacional. Santa Bárbara es un departamento eminentemente productor de café. Tenemos más de 15 mil productores que han reportado cosecha 2016-2017 y en este momento pues estamos ya en etapa de atención a los productores con este esquema de financiamiento que es un buen apoyo para activar la actividad cafetalera en nuestro país. ¿Cuánto es el préstamo? El préstamo es de 200 lempiras por quintal reportado, cosecha 2016-2017 y esperamos pues en Santa Bárbara atender estos más de 15 mil productores. Vamos a andar por un monto de 207 millones de lempiras distribuidos a nivel de todas las agencias de la regional. ¿Qué aceptación ha tenido esta actividad aquí en Santa Bárbara? El productor de café está muy agradecido con el apoyo que se está brindando por parte del ICAFÉ. Creo yo que es una muy buena opción para tener algún recurso económico para atender las necesidades que se tienen en las fincas cafetaleras como ser nutrición, control de malezas o actividades como la recolección que ya estamos iniciando. ¿Cuánto es el interés? Este es un préstamo que tiene un interés del 14% anual. El productor de café lo ve muy bien, esperamos con un plazo de 12 meses y esperamos pues que de esta forma contribuir al desarrollo de la caficultura en el país. Muchísimas gracias al ingeniero Eugenio Paz del Instituto Hondureño del Café en Santa Bárbara y a la banda de una relación sobre esta actividad que se está desarrollando en este sector. Cristian Molina en cámaras, Alexis Gutiérrez, compañeras, con ustedes hasta Tegucigalpa. Laboratorio de Marcas, el primer ciclo de conferencias donde empresarios y expertos nacionales e internacionales de la comunicación y el marketing compartirán la fórmula para realizar campañas exitosas. El evento se realizará en el Hotel Marriott de Tegucigalpa el 14 de noviembre a partir de las 8 de la mañana. Patrocinan Fundación Televisentro, Unitec, Banco de Occidente y Copa Airlines. Para más información ingresa a www.laboratoriodemarcas.com El momento de despegarse acerca. Prepárate para ser parte de una expedición contra la corrupción. Honduras vivirá un evento sin precedentes, donde la tecnología será un portal para incrementar la conciencia ciudadana. Ven a Tecnópolis 2018. Tegucigalpa del 6 al 8 de noviembre y San Pedro Sula del 14, 15 y 16 de noviembre. Entrada totalmente gratis. Este es un evento de Consejo Nacional de Corrupción. Para mayor información, haz tu reserva en www.cna.ch. Esta caravana de madres es madres buscando a sus hijos desaparecidos, ¿verdad? La caravana que va ahorita ya es otra cuestión, ya no tiene nada que ver con el comité. ¿No creen ustedes que eso es demasiado ya para el bolsillo de los hondureños, que ha sufrido incremento de luz, incremento de esto, incremento de lo otro, combustible también y ahora este nuevo trancaso? Ninguna cultura está sobre otra, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestras tradiciones, nosotros tenemos por qué importar. Aquí no comemos garroba, solo van una vez a la semana va la gente a comer garroba y va aquel, el hombre de Yonevisto que la gente hizo, ocupa garroba para sobrevivir. Les desea un feliz cumpleaños y que sigan cumpliendo más aniversarios desarrollando ese periodismo veraz y objetivo en Honduras. Sintonícenos de lunes a viernes de 1.30 a 4 de la tarde, solo por HRN y TSI. Estás viendo hoy mismo al día, a continuación la tarde y más tarde primer impacto. Sintonícenos de lunes a viernes de 1.30 a 4 de la tarde. La Comisión para la Transformación del Sistema de Salud nos ha presentado un informe hoy. Su primer informe, Rocío, y hay que recordar esta delicada denuncia de los fármacos aparentemente vencidos en el almacén central de la Secretaría de Salud. Denis Salgado, usted nos amplía esta información. Adelante. Muchas gracias. En este momento con el Pastor Osvaldo Canales, miembro de esta Comisión Especial para la Transformación del Sistema Sanitario en Honduras. Después de la comparecencia de prensa que se ha brindado, en resumen, ¿qué es lo que ustedes están solicitando ante un sistema sanitario colapsado, como usted lo ha dicho? No, tienen que tomarse medidas. Yo creo que el ciudadano presidente está consciente de eso. Por eso él decidió nombrar esta comisión. Entonces la comisión ya le ha informado. Ojalá que el presidente nos llame una vez más, porque hay que tomar acciones. Pero hemos visto mucha desplicencia, mucha lentitud, y en la misma, en el PCS de nosotros habla de transformación para hacer de esta institución eficaz y eficiente. Y nosotros no veo que esto arranca. Entonces el presidente tendrá que tomar decisiones al respecto. Una serie de recomendaciones que ustedes realizaron al titular de la Secretaría de Salud no se han cumplido. Es correcto. Entonces no podemos estar así. Somos gente bastante ocupada con diferentes actividades. Entonces tiene que haber una agenda de trabajo. Imagínense, hasta antier mandó un borrador que nosotros le enviamos hace como mes y medio para la manera en que íbamos a operar. Y entonces creo que debe cambiar de actitud y decir, vamos a trabajar mínimo 18 horas, me parecería bien. Pero así es difícil porque la situación médica es como una persona que tenga anemia profunda. Si no se hace nada, se muere. El informe que habían solicitado con la cantidad de medicamentos que había sido vencido, ¿ya lo han obtenido? No se ha dado. En el mismo informe habla que a esta fecha cuántos fueron arruinados por el almacenaje, por el lugar que se dañó, que hubiese una descripción total, completa. Y si algo se venció porque lo dejaron vencer, hay que buscar los responsables de todo eso. Porque son, lo que yo sé es que son millones, no sé cuántos millones, pero viendo el informe entonces uno tiene un panorama claro para hacer los cambios precisos, para que esto no se pueda dar, estar haciéndose así. Porque es de muchos años, desde el 2008, estaba diciéndole a la rectora que se ha estado dando esto. Muchísimas gracias al pastor Osvaldo Canales, miembro de la Comisión Especial para la Transformación del Sistema Nacional de Salud. Con este informe retornamos nuevamente al set principal. Gracias a Denis. Ahora vamos con información en el interior del país, precisamente Carlos Sorto con buenas noticias desde Lempira y también Marvin Bobadilla nos informa desde Trujillo, Colón. Las noticias nacionales son presentadas por Credidiumsa. Más fácil, más rápido. Proyectamos esta positiva noticia para la población paciente del departamento de Lempira. Este contenedor que está a nuestra espalda viene repleto de equipo para el Hospital Juan Manuel Galvez de esta región. La doctora Gracia Martínez nos va a exponer de qué se trata este donativo y qué es lo que contiene. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. La verdad que muy contentos, entusiasmados por esta bendición que el día de hoy Dios nos ha enviado. Esta es una donación de la ONG que se llama Global Link, que es una ONG que realizó convenio con la Secretaría de Salud y realizó convenio obviamente con la OPS y obviamente a través de todo el apoyo, de todo el respaldo de nuestra primera dama de la nación, la abogada Ana García Hernández, quien ha estado pendiente en todo momento de que esta donación llegue a su destino. Como ustedes pueden observar, es bastante equipo médico quirúrgico, también material de oficina y diferentes equipos que serán utilizados en las salas. Esta donación asciende aproximadamente a los 80 mil dólares. Esta es la reacción de la doctora Gracia Martínez, directora del Hospital Juan Manuel Galvez en el Departamento de Lempira, recibiendo y verificando este donativo por esta fundación, valorado en al menos 80 mil dólares, en respuesta para el personal de esta institución como también para la población paciente. Me encuentro con el capitán Don Jesús López Cárdenas, comandante de bomberos. Hoy, celebrando el Día del Bombero, un tanto tarde por cuestiones de múltiples ocupaciones, capitán. Gracias por su entrevista, efectivamente, dado que nosotros nos encontramos en los eventos especiales en Tegucigalpa, pues decidimos trasladar el convivio que se les ha realizado este día, en conmemoración al Día del Bombero, ya que hemos estado exigiendo durante todo este año trabajo, disciplina, y aparte de eso, pues los hemos estado enviando a cursos nacionales, y esta parte, pues para nosotros es muy importante reconocer la labor que ellos han desarrollado durante este año. ¿Han sacado primeros lugares? Sí, efectivamente, un curso que desarrolló en San Pedro Sule Vía Nueva, donde hubo participación de elementos a nivel, de cuerpos de bomberos a nivel nacional, y también personas de Centroamérica, un curso internacional, uno de ellos, pues, sacó el primer lugar, y pues también lo hemos felicitado, ¿verdad?, por su sacrificio, ¿verdad?, y por dar también, poner en alto a la estación de bomberos de Trujillo. Hoy en la playa trujillana, celebrando. Sí, gracias a Dios, ¿verdad?, y gracias por acompañarnos también, porque para nosotros es la parte importante que se dé a conocer las actividades que nosotros hacemos, y en este caso, pues, lo que hemos estado realizando para ellos. Muy bien, con nosotros el capitán don Jesús López Cárdenas, comandante de bomberos en Trujillo, con grandes logros, por cierto, esta unidad bomberil. Con este informe, retorno con ustedes a Estudio. Las noticias nacionales fueron presentadas por Credit Unza. Más fácil, más rápido. Hacemos una pausa comercial. Al regresar, hoy ha sido extraditado a los Estados Unidos un nuevo hondureño. Socio de los Valle Valle, mientras tanto los dejamos con un reporte de CNN, donde nos explican en detalle el descanso de los migrantes rumbo hacia los Estados Unidos. Este es el estadio que se ha habilitado en la alcaldía de Ixtacalco, en la Ciudad de México, para recibir, según han dicho las autoridades capitalinas, a cerca de 5.200 migrantes que provienen fundamentalmente de Honduras, de Guatemala, El Salvador y también de Nicaragua. A cualquiera que ustedes puedan entrevistar, les va a decir lo mismo. Todos por el camino, nos ha tocado que llorar, sufrir. Desde que salimos de nuestro país, no nos duele dejar a nuestros familiares, saber de qué ellos se quedan con riesgos allá. No es fácil. Todas las personas que vamos aquí, vamos huyendo, o sea, por algo. Tenemos miedo, unos tenemos miedo a morirlos, otros por el desempleo, la pobreza y la, bueno, en Estados Unidos hay muchas oportunidades que en nuestros países no hay. Para atender este importante volumen de personas se ha habilitado esta zona del estacionamiento de este estadio y ahí podemos ver, por ejemplo, que se encuentran diversas ambulancias, consultorios, móviles, médicos, para atender a quienes así lo requieran. Por supuesto, el área de las letrinas y un sector para que puedan lavar la ropa que han traído después de este largo viaje que muchos de ellos iniciaron el 13 de octubre desde Honduras. Algunos ya empiezan a sentir muestras de cansancio por todo el camino que les ha tocado emprender, pero también sobre todo porque están reflexionando qué es lo que va a pasar en los próximos días y si van a lograr cumplir con la meta que tenían, que es cruzar hacia los Estados Unidos. Si nos quedamos, llegamos hasta donde queremos llegar, que sea Dios quien nos lleve con bien. Y si nos toca regresar de nuevo a nuestro país, pues no es la opción, pero de igual manera, que lleguemos con bien. Que lleguemos con bien. El gobierno de la Ciudad de México ha señalado que está preparado para atender este flujo de migrantes, pero que también se encuentra trabajando y estudiando junto con las autoridades, tanto federales como con el gobierno que tomará posesión el 1 de diciembre para tratar de dar una atención integral a un problema que dicen, esto solamente es una muestra. Entonces, Callerí CNN, Ciudad de México. Sofí, te gusto, ¿no? No. No te hagas, te gusto. Si te maquillas, ¿por qué usar un maquillaje común? Si quieres combatir las espinillas necias, hazlo con los nuevos maquillajes Asepsia, que con su nueva fórmula Hidroforce, reduce el combate en las espinillas en tan solo un paso. Ahora lo sabes. Esas espinillas necias, tápalas con actitud. Elimínalas con Asepsia. Rápido Asepsia. Teatrical con células madre de una flor. Usa su poder para una piel hermosa. Regenera tu piel con Teatrical crema facial con células madre de una flor. Seguimos trabajando por nuestro futuro. Por un Honduras más verde. Unas plantas son H&M. Planta árboles en su comunidad. Con su familia, con sus amigos. Y comparte tus fotos en nuestras redes sociales utilizando el hashtag Plantatón H&M. Todo el cambio que Honduras necesita. Juntos podemos hacerlo. Plantatón H&M 2018. Devolvamos el verde a Honduras. Cuando conocí a Álvaro me di cuenta que podía tener todo eso y mucho más. Por supuesto lo enamoré aprovechándome del parecido que él dice que tengo con la mujer que más amo. La verdad a él ya no me importa, pero su hermano Adrián es el perfecto amante. Mi matrimonio se ha vuelto una carga muy difícil de su puta. Algo tengo que hacer. La otra. Gran inicio. El 12 de noviembre a las 10 de la mañana por Telecadena. En Día Político nos enfocamos en la agenda de país. Con las personalidades políticas del momento. Llevando lo más actualizado del Congreso Nacional hasta sus hogares. Ahora la cita es a las 6 de la tarde. Porque nos renovamos para informarte más. Siempre por TSE. De inmediato con Edi Quintero hasta el COE. Adelante Edi. Esto se logra a través de sus 6 centros especializados. Los cuales están ubicados en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, Santa Rosa de Copán, Olancho y La Esperanza. Los valores que se impulsan desde la Teletón deben ser los mismos que diariamente apoyemos los hondureños como sociedad. Para un mejor futuro de Honduras. Hoy les invito a todos, a empresarios, trabajadores, jóvenes, adultos, mujeres, hombres, niños, a toda Honduras. A que nos unamos nuevamente y apoyemos a la Teletón. Que seamos un solo corazón este 7 y 8 de diciembre y logremos nuevamente este milagro de amor por nuestros hermanos con limitaciones. Como decía la madre Teresa de Calcuta, yo hago lo que tú no puedes, tú haces lo que yo no puedo, juntos podemos hacer grandes cosas. Empresarios somos todos y todos somos Teletón. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Bien, palabras de Rafael Vieda Ferrari, vicepresidente de Teletón. Buenas tardes, Carlos Sicafi, amigos de la prensa. Muchas gracias, ingeniero, por esta invitación. La verdad que es un verdadero placer poder venir a las instalaciones de esta prestigiosa organización. La iniciativa del ingeniero Sicafi de invitarnos para que en conjunto motivemos a los amigos de la empresa privada para que se unan a la noble causa de la Teletón, sinceramente que la agradecemos en la fundación. En el apoyo de muchas empresas socialmente responsables a lo largo de los 31 años que tenemos de existir, han apoyado esta causa, no sería posible poder brindar todos los servicios que se dan en nuestros centros. son aproximadamente 400 mil atenciones al año, que se dan en los seis centros de Teletón a lo largo del país, que benefician a muchos compatriotas que por alguna razón sufren de alguna discapacidad. Estamos a casi un mes de nuestro evento Teletón. Queremos recordarle a aquellas empresas que por alguna razón no se han identificado con esta obra, y nunca es tarde para hacerlo. La Teletón se ha caracterizado por ser un evento que une a nuestro país, algo que a propósito debemos de hacer en muchas otras cosas en Honduras. Por eso estoy seguro que ahora nos ayudará a unir este importante sector empresarial. Para poder seguir brindando los servicios a nuestros compatriotas, a nivel nacional requerimos de su apoyo. Este año nos hemos puesto una meta de 60 millones de lempiras, que viene a ser una parte importante del presupuesto anual de la fundación. Estamos seguros que muchos amigos empresarios se van a apuntar en esta oportunidad, y aunados a la solidaridad que año con año viene demostrando el pueblo hondureño, vamos a alcanzar nuestra meta. Recuerden que todos somos Teletón. Gracias. Vamos a permitir un par de... Bien, las palabras. Bueno, esta meta tenemos que lograr, mi familia es la mía, no te vamos a fallar. Los terapistas y los empresarios, los estudiantes y los voluntarios. Vamos, vamos, Teletón, somos todos. Y todos somos Teletón, apúntate, la familia Teletón. Sí, gracias. Sí, esta mañana tuvimos la oportunidad de estar en el centro integral de Tegucigalpa, aquí, y una vez más, sí, efectivamente, la fundación Tigo se hizo presente, pues, apoyando, haciendo el lanzamiento de su promo Teletón, mediante la cual, pues, nuestros compatriotas van a poder donar a través de sus celulares para esta noble causa. Y la verdad que estamos, pues, agradecidos contigo, como lo decía anteriormente, pues, con muchas de las empresas que siempre han dicho presente, apoyando a la fundación Teletón. Sin duda que sin ese respaldo no sería posible poder brindar todos los servicios que se dan. Así es que, así como lo dijo don Antonio Tabel, y como lo dijo aquí el ingeniero Sicafi, pues, le pedimos que a todas esas empresas, que si aún no lo han hecho, pues, que se sumen a esta noble causa que, sin duda alguna, viene a beneficiar a muchos compatriotas que, pues, por alguna razón están sufriendo de, o sufren de alguna discapacidad, ya sea por algo genético, o por asuntos, por algún accidente que se haya podido dar. Uno nunca sabe realmente cuándo va a poder requerir de los servicios de Teletón, y creo que, pues, es importante siempre estar apoyando a este tipo de instituciones. Gracias. Periodista Eriza. Gracias, Carlos. Buenas tardes, ingeniero Sicafi, en Ciudad Ulleda. Para recordarle a la población hondureña, ¿cuántos centros son los que, de Teletón, los que están ahora mismo en operación brindando atención a los más necesitados, el ingeniero Sicafi, el llamado es para la gran empresa, o también para cualquier emprendedor que forme parte de este entramado de la economía nacional como presidente de COEP? ¿A quién dirige su mensaje? Bueno, mire, los centros que están abiertos de atención al público son seis, y el llamado es para toda la hondureñidad. La solidaridad es un ejercicio, es una virtud que debemos ejercitar todos los días. Como hondureños tenemos que apoyar las buenas causas, las luchas justas, y creo que Teletón se ha posicionado en el corazón de los hondureños como una lucha justa, o una causa justa, que vale la pena apoyar decididamente. Periodista Nelson Lanza de TN5. Bueno, la verdad que son más o menos después de que ya se inauguró el centro de rehabilitación en la Esperanza, que fue el último que se inauguró en septiembre del año pasado, a lo largo de este año y más o menos el promedio que se tiene dentro de la fundación, son aproximadamente 400 mil atenciones al año. Eso viene, obviamente, en esa cantidad de atenciones, una persona puede recibir muchas de esas atenciones, pero más o menos se calcula que anda entre 14 y 15 mil personas al año que reciben los servicios de la fundación a nivel nacional. Y obviamente, pues cuando vemos a lo largo de casi 31 años que tiene más de existir la fundación, obviamente han sido una gran cantidad de compatriotas que han venido a recibir estos servicios. Y como usted mismo lo decía, la verdad que todos estamos expuestos por algún accidente o algún problema de salud, y obviamente tener que requerir de los servicios de Teletón, ya sea un familiar o algo. Así que yo creo que es algo que siempre lo hemos dicho, que es hoy por ti, mañana por mí. Y la verdad que sí es una obra que a lo largo de los años ha venido demostrando con hecho. El servicio que se le da, como decía también en parte de mi mensaje, es algo que logra unir al país. Siempre hemos puesto de ejemplo la verdad que a la Telección Nacional y a la Teletón como algo que logra unir a nuestro país. Y esperamos porque definitivamente existan más cosas que nos puedan unir, porque no hay duda que unidos podemos sacar adelante también nuestro país. Periodista Jeremia Bustillo, de Diario de la Tribuna. ¿Qué es el sector privado económicamente en este momento para apoyar la Telección? Es un tema. Y en segundo tema, ¿cómo recibe la empresa privada esta nueva evaluación de la Cuesta de Milenio, en la que usted ha generado fuera nuevamente? Gracias. Jeremia Bustillo, miren, nadie es tan pobre como para no poder donar, ni tan rico para no necesitar. O sea, todos tenemos que apoyar la Teletón. Porque como dice el licenciado Díaz, en algún momento dado vamos a necesitar eso. Dios quiera que no, pero todos estamos expuestos a un accidente, a cualquier eventualidad. Y esto, esta acción de la Teletón, es tan importante en nuestro país que sustituye muchas veces a todas las atenciones que puede dar el gobierno o clínicas privadas. Y es completamente gratuito. Es una obra que todos los hondureños tienen acceso y que es de todos los hondureños. Yo quiero llamar a toda la sociedad para que se empodere de la Teletón y que la hagamos nuestra. La Teletón es de todos los hondureños y es por eso que debemos apoyarla año a año. Y hay que demostrarlo este 7 y 8 de diciembre. Vamos a despedir al licenciado Rafael Villeda. Bien. Concluye de esta manera la conferencia de prensa del ingeniero Juan Carlos Icafi, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP, y del licenciado José Rafael Villeda, vicepresidente de Teletón, haciendo de parte de la cúpula empresarial este llamado a todos los hondureños a unirse a esta gran obra de amor, Teletón 2018. El ingeniero Icafi se va a quedar un poco más para contestar preguntas relacionadas con otros temas de interés nacional y en la que participará acá la designada presidencial María Antonia Rivera, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, don Rafael Medina. Vamos a escuchar la posición del presidente de COEP sobre el tema de la cuenta del milenio, que es un tema de actualidad a raíz de la última evaluación que ha sido publicada el día de ayer por la Corporación de Desafío del Milenio. ¿Quién quiere preguntar, compañeros? Respóndenle a la de Jeremías. Dígame. Bueno, salimos aplazados y no hay nada que hacer. Eso lo único que nos indica es que tenemos que mejorar en todo. No solo en la percepción de corrupción, sino en el uso eficiente de los recursos. Nosotros como país pobre no podemos darnos el lujo de estar perdiendo estos fondos que son completamente regalados. Déjenme contarles, yo fui parte de la junta directiva de la cuenta del milenio en el año 2009-2010 y vi la manera en cómo se usaban los fondos. 97% de los fondos de la cuenta del milenio van directamente al proyecto y solo un 3 o 4% se usa en administración. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a usar mejor los recursos y a empezar a mejorar las notas decididamente. Honduras no puede seguir perdiendo recursos valiosos para sacar a tantos hondureños que están en la pobreza. Muy bien, Daniel Urraco de Canal 6. La iniciativa de las MIPINES. Bueno, mire, yo creo que va más o menos completa. Yo voy a darle la palabra a cualquiera de mis compañeros aquí a la par. Pero bueno, mire, yo no solo creo que la MIPINES necesita un impulso o una inyección de leyes favorables, sino que todas las empresas privadas. Esto no podemos verlo solo en MIPINES. Tenemos que replicarlo a toda la empresa, a la pequeña, a la micro, a la mediana y a la grande. El ambiente de negocios en el país es complicado. Hay leyes que son importantísimas que nosotros pongamos en el tapete, como la ley de simplificación del impuesto sobre la renta. Es sumamente importante la ley de fomento al turismo. Esto es lo último en noticias. Hoy hemos visto un trabajo... Habla el rector de la universidad en el hospital Escuela Universitario y también el secretario de Salud. El apoyo de la salud en este hospital aquí ha estado, sobre todo, con el proceso de compras y de atenciones. Entonces, aquí han estado los equipos de la Universidad Nacional, de la rectoría, equipo financiero del hospital Escuela, ONCAE, Coordinación General de Gobierno, los equipos de redes integradas y de hospitales. Hospitales, hemos estado acompañados entonces con la directora del hospital, el rector de la universidad, el ministro de Salud y el viceministro de Salud. Doctor, se ha presentado un informe hoy por la Comisión Especial para la Transformación de Salud, en donde han dicho que no confían ya en su labor y que, bueno, prácticamente dejaron entrever que usted tendría que abandonar el cargo para que ellos continúen con su trabajo. Bueno, tengo entendido que iban a presentar un informe antes de entregármelo a mí, así es que vamos a esperar qué es lo que dice este informe. En relación a lo demás, yo le digo que tenemos que ser honestos. Cuando la gente no ha hecho nada, salgamos todos. Bueno, lo único que yo he pedido es que todos lo hagamos respetando la institucionalidad. La institucionalidad significa que vamos a tener reuniones con todo un protocolo que significa convocatoria adecuada, significa agenda a discutir con la presidencia otorgando la palabra y retirándola, la convocatoria, las votaciones y todo eso registrado en acta. Lo que construye la institucionalidad es el procedimiento formal de la ley. Si no es así, esas son tertulias y eso no tiene ninguna base legal. Lo que vale son las actas de las comisiones, no son los WhatsApp. Ministro, la Comisión de Salud ha dicho que no confía en su trabajo como secretario de esta entidad. Bueno, es cuestión de apreciación. Yo podría decirles que yo sí estoy conforme con ese trabajo. Doctor, ¿en relación al informe que ellos les han solicitado, cuándo es que se los va a presentar? Porque supuestamente ahí es donde se encuentran las inconsistencias. No, eso no es cierto. Ustedes revisen el PCM en el artículo 4 y ahí saben ustedes que la comisión recibió una apertura de todas las instancias de la Secretaría de Salud para ir ellos mismos a indagar ahí. Esa fue la gran apertura. No necesitan estar pidiendo informes y ellos mismos pueden constatar por sí mismos, como en efecto lo han hecho, qué es lo que querían averiguar. Ellos han dicho que esa información que se ha solicitado a las autoridades de la Secretaría de Salud se ha negado y que incluso cuando habían reuniones usted se levantaba de la mesa y ni siquiera sabían si usted iba a volver o no a esas reuniones que convocaba la comisión. Tendré que escuchar eso. Doctor, ¿qué va a pasar ahora con esta situación? Porque usted también forma parte de esta Comisión en Salud. ¿Qué podemos esperar como hondureños? Bueno, de la comisión no sé, pero de lo que estamos haciendo ahorita, lo que hemos hecho hoy con el Hospital Escuela, revisando cuál es la situación del hospital y poner un plan de acción rápido, conjuntando todos los diferentes elementos del conflicto, eso sí es lo que vamos a empezar a ver a partir de hoy. Sobre los medicamentos vencidos en el almacén central desde el viernes han manifestado que están sacando, ¿tiene conocimiento usted, ministro? Ellas también tienen conocimiento de eso. Sobre el vencimiento, la denuncia del vencimiento de medicamentos, doctor, medicamentos vencidos, ¿qué tiene que decir? Los medicamentos vencidos se ordenó un trabajo de estudio porque las bodegas están muy congestionadas y hubo quejas del Banco de Occidente sobre eso porque tenían que estar alquilando bodegas para ese sentido. Entonces, de los medicamentos vencidos hay cuatro líneas de conocimiento. Uno son los medicamentos que se llaman rechazados. Son aquellos medicamentos que el laboratorio del Colegio de Química y Farmacia encontró que no tenían calidad. Esos medicamentos todavía pertenecen a los laboratorios y a las compañías que los ofertaron. Ellos son los dueños. El resto sí son vencimientos que son algunos que tienen carta de garantía. Es decir, todo medicamento debe tener una garantía que va más allá de 24 meses. Cuando eso no ocurre, las compañías tienen que presentar una carta de compromiso para reponer esos medicamentos. Luego, hay otros medicamentos que están sin esa carta de compromiso, pero estamos hablando de algo que viene desde hace 10 años. Tenemos cuantificado todo desde hace 10 años para acá cuál es el monto de cada uno de esos medicamentos vencidos y a quién le corresponde. Todo esto, permítame, todo esto es del conocimiento completo de la comisión. Bueno, así es que si algo se conoce, no nos hagamos los desentendidos. Doctor, en su primera respuesta dijo que no habían hecho nada. ¿Quiénes son ellos, doctor? ¿Han hablado por estas declaraciones de la comisión? No, no, no. Yo soy la persona más tranquila que hay. ¿Yarri Barahona? Sí. Doctor, en su primera respuesta dijo usted que hay algunos que no han hecho nada. ¿Quiénes son? ¿La comisión o quiénes? Usted deduzca. ¿Pero quiénes, doctor? Porque si usted lo dice, usted tiene que saber quiénes. ¿Qué va a pasar? Usted ya conocía este informe que presentaron hoy. ¿Debieron entregárselo al presidente de la República o al Estado Público tal y como lo hicieron? Sí, es de que entre gente respetuosa debieron de haberme invitado, por lo menos. ¿No fue invitado, doctor? No, no fue invitado. Entonces, pero entiendo, entiendo las cosas. Lo que vi yo ahí, porque vi una toma de la mesa, pero sí, lo que vi yo son cuaras asustadas. Gracias. ¿Dejaría a usted, Chaco? ¿De las recomendaciones de ellos? ¿De la República, ¿verdad? Bueno, el ministro de Salud respondiendo las interrogantes en relación a las acusaciones que ha hecho la Junta Interventora del Sector Salud, de la transformación del sector salud, pues, y habla de que, pues, él sigue trabajando con ellos y que, pues, no está de acuerdo con las acusaciones en su corte. Este es mi informe y yo resto con ustedes. Buenas tardes. Gracias, Manolo Rocío. Y es que, como hemos mencionado también, se dio esta denuncia, delicada denuncia, el domingo en 30.30, sobre el lote de medicamentos vencidos en el almacén central. Escuchemos a doña Julieta Castellano, quien se refirió a este tema durante la conferencia de prensa, brindando el informe de la Comisión para la Transformación del Sistema de Salud. Nosotros lo que venimos hoy es explicarle a ustedes por qué salió parte de un documento en un noticiero de televisión. El día domingo. Y ya nos estaban indicando qué hace la Comisión en este problema. Entonces nosotros, que hemos tenido múltiples reuniones, con el FIDECOMISO, con los desgraciados, con la Comisión de Concurso, con ARSA, con los hospitales, con FINANSA. Estuvimos en el hospital Escuela, como en tres o cuatro naciones. Yo me asustuve en el hospital Escuela, porque yo he estado en el periodo anterior en mi gestión. Yo no quise que se vinculara, que había de mi parte una acción directa, un conflicto de intereses. Rocío, sobre ese tema, sobre esta situación en salud, es la consulta de hoy en las redes sociales de Noticieros hoy mismo. Para que usted participe, nos brinde su opinión al respecto. Le invitamos a que participe en la consulta siguiente. ¿Cree usted que se investigará y se identificará a los responsables del vencimiento de medicamentos que no fueron distribuidos en los hospitales públicos del país? Sí o no. Además de participar, de darnos su votación, también le invitamos a que nos deje sus comentarios en las redes sociales de Noticieros hoy mismo. La noticia del día es presentada por Maxi Despensa. Y este día, el hondureño Aristides Díaz de Díaz fue extraditado hacia los Estados Unidos. Donde está siendo acusado por narcotráfico. Muy temprano esta mañana fue trasladado desde el primer batallón de infantería hasta la base aérea Hernán Acosta para abordar un avión de la DEA que lo llevó rumbo hacia Virginia, donde será enjuiciado por los delitos de narcotráfico. Díaz Díaz guardaba prisión en el primer batallón de infantería, ubicado aquí en el distrito central. Y según las investigaciones realizadas por el departamento norteamericano, Díaz está asociado con la organización criminal de los hermanos Vallebañe, quienes ya guardan prisión en ese país por varios delitos, entre los cuales se destaca el tráfico ilícito de drogas. Hay que recordar que se emitió esta solicitud por parte del gobierno de los Estados Unidos en septiembre de 2015 y fue hasta el 29 de julio de este año, de 2018, que se le dio captura. Se está cumpliendo una orden de extradición. Se trata del ciudadano Aristires Díaz Díaz. Esta persona está a solicitud de una corte del Distrito Federal de Virginia. Y según información que se tiene, esta persona era de la estructura criminal de los Vallebañe, quien está ya extraditado en Estados Unidos. Según información que se maneja, hay una orden de captura desde el 29 de septiembre por la corte del Distrito del Este de Virginia, por los delitos de lavado de activos y tráfico ilícito de drogas. En ese contexto, pues, se emitió una orden por parte de un juzgado de extradición de Honduras. Fue detenido por miembros de la Policía Nacional. Y hasta este contexto, pues, hasta este momento, ya se está ejecutando la misma, ¿verdad?, a petición del gobierno de los Estados Unidos. Arístides Díaz Díaz, Rocío, suben a 20 de los extraditados hacia los Estados Unidos. La noticia del día fue presentada por Maxi Despensa. Nos vamos a una pausa comercial. Al regresar, en algunos diarios mexicanos, se está destacando la desaparición de por lo menos 80 migrantes. Tendremos toda la información después de la pausa. ¡Gracias! 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 En la familia Teletón. En la familia Teletón. ¿Por qué? Todos somos Teletón. En 1933, HRN marcó un hito en la radiodifusión nacional. En el 2018, HRN es parte de la historia de Honduras. Primera en noticias. Primera en audiencia. Primera en deportes. Primera en cobertura. Apertura HRN. 85 años dictando la pauta en la radiodifusión nacional. Nos renovamos pensando en ti. Los sábados por la noche, en su nuevo horario. A las 9.30 de la noche, con Pineda Chacón. A las 10, los del cuarto. Y a las 11, miembros al aire. En TSI nos renovamos para informarte más. La pasión que desata el deporte es sin duda alguna el perfil que nos encanta llevarle a usted todos los sábados. Llevándole noticias, reportajes, comentarios, análisis, entrevistas, todo con objetividad y sin preámbulos. Por más fuertes que sean tus piernas, es tu mente la que te convierte en campeón. Acontecer deportivo. Todos los sábados a la 1.30 de la tarde por TSI. Nos renovamos para llevarte hasta tu hogar. Las mejores recetas y rutinas de ejercicio. Es momento de activarlos y ponernos las superfiles. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Para que comiences el día ejercitándote con los mejores especialistas. Toma el reto. 3, 2, 1. Con The Fit, nuevo horario, lunes a viernes, 9 de la mañana por TSI. Los renovamos para informarte más. La sección económica es presentada por Banco Ficosa, comprometidos a ser mejores. Más de 2.000 plazas están disponibles en San Pedro Sula en una feria de empleo. Eduardo Coto. Así es, Rosillo Gabriela, televidentes de Noticeros hoy mismo. Como ustedes pueden ver, en este momento se está en el proceso de entrevista y recepción de documentos por parte de muchos hondureños que requieren de una oportunidad de empleo en nuestro país y que aquí en San Pedro Sula unas 35 o más empresas están brindando esta oportunidad para que puedan optar a un empleo. Y tenemos muy buenas noticias. Son 2.000 plazas, pero de estas 2.000 plazas ya hay unas 400 o más personas que están pasando a un proceso de segunda entrevista, es decir, que ya prácticamente están a punto de ser contratadas por estas empresas. Alexander Leiva, usted como director general de trabajo, ¿este es el dato estadístico o ya el dato que ustedes están manejando de esta posible contratación de ya de hondureños en lo que va a esta jornada de la mañana? Bueno, definitivamente ha sido un día, una mañana de éxito realmente porque el hecho de tener esta cantidad de personas que ya van a una segunda entrevista, lo cual les va a garantizar que sencillamente son los que llenen los requisitos, llevar los diferentes títulos que acreditan las pericias y inmediatamente ser contratados. También el día de ahora hemos mandado una muy buena cantidad de jóvenes a formarse en un segundo idioma, en este caso en inglés, en una de las academias de prestigio de acá, lo que nos va a permitir aproximadamente tener cerca de 200 jóvenes que una vez formados van a pasar al mundo laboral. Estamos hablando 400 personas que ya prácticamente estarían siendo contratadas en esta feria. Definitivamente, el objetivo es alcanzar las 2.000 personas que tenemos de estas vacantes y de ser posibles es superarlas. ¿Cuál es el objetivo? Buscar espacios y oportunidades para cada uno de los empleados. Aquí solamente es recepción de documentos. Definitivamente, aquí lo único que estamos haciendo es recepcionando y reorientando donde están las más de 35 empresas que están ofertando esta cantidad de empleados. Bueno, muchas gracias. A Alexander Leiva. Vamos a ver, Javier, vamos a ver si podemos entrevistar a una de las personas que andan aquí buscando una oportunidad de empleo aquí con un joven. Sí, caballero. Bueno, usted anda buscando empleo. Usted quiere trabajar. Sí. ¿Desde hace cuánto tiempo anda usted buscando empleo? Pues hace poco, la verdad. ¿Hace poco? Sí. ¿Usted en qué se graduó? En qué... En electrónica. En ingeniero electrónico. Y anda buscando en esta carrera. Es correcto. Y espera, puede ser aquí, encontrar esta oportunidad de trabajo. Posiblemente. Esto es lo que usted quiere como hundureño, trabajar para ayudarle a su familia. Es correcto. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver si podemos platicar con otra de las personas aquí que se encuentran. Vamos a ver aquí con un caballero que está llenando la hoja que le han entregado. Javier. Bueno, buenas. Buscando empleo, llenando ya el formulario que le han entregado aquí el Servicio Nacional de Empleo de Honduras. Correcto, así es. ¿Usted se graduó en qué? Ayer, técnico de desarrollo en electrónica. Y anda buscando trabajo en esta carrera. Correcto, así es. ¿Y qué le han dicho aquí? Bueno, todavía no he pasado la entrevista. Pero si hay empresas que están en este rubro suyo. Sí, correcto, así es. ¿Espera poder...? Esperamos, sí. ¿Cuánto tiempo lleva buscando empleo? Casi más del año. Más del año. ¿Espera que esto sea la gran oportunidad de encontrar el empleo? ¿Confiando en Dios? Confiando en Dios. Bueno, de los pocos que han quedado ya esta mañana aquí, Rocío, Gabriela, cuando continúa con este proceso de entrevistas por parte de los hondureños que están siendo atendidos por el Servicio Nacional de Empleo, de estas personas que han estado buscando una oportunidad de empleo aquí afuera. Hay fila también de personas que están inscribiendo para pasar a este proceso aquí de entrega de documentos. Rocío, Gabriela, como ustedes, hasta los estudios de noticieros hoy mismo. La sección económica fue presentada por Banco Ficosa, comprometidos a ser mejores. Diarios mexicanos han destacado hoy la desaparición de por lo menos 80 migrantes en Veracruz. Genera alarmas, Rocío, porque se habla de que en camiones trasladaron a los migrantes. Hay preocupación aquí también a través de representantes de sociedad civil y diversos sectores en el país por lo que puede ocurrir con esos migrantes que aparentemente están desaparecidos. Quien ha hecho la denuncia es la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México que informó que tienen el reporte de dos camiones desaparecidos en el que viajaban unas 80 personas de la caravana de migrantes que entró a México el 19 de octubre con destino a Estados Unidos. ¿Cuál es la información que tiene la Embajada de México o la Embajada de Honduras en México? Escuchemos al embajador Alden Rivera. No hemos recibido todavía ninguna comunicación oficial por parte de la Procuraduría General de la República, que es el ente especializado y responsable por parte del gobierno de México para realizar búsqueda de personas. Quisiera referir de que esta información surge de una declaración del padre Rodríguez, que es la persona responsable del albergue en la ciudad de Puebla. El padre hizo referencia al hecho de que un grupo de alrededor de 100 miembros de la caravana habían sido abordados por un grupo de transportistas con el propósito de ofrecerles empleo y trasladarlos a los estados cerca de las fronteras norte con los Estados Unidos. Esa información fue publicada hace alrededor de 48 horas y en este momento está en etapa de investigación. Es decir, embajador, que hasta ahora no se puede confirmar que estos 80 migrantes realmente se encuentran como desaparecidos. No, es necesario esperar 72 horas. De acuerdo a la legislación mexicana y de acuerdo al protocolo de búsqueda de personas que está diseñado también por el gobierno de Honduras, una persona se considera desaparecida luego de que se pierde comunicación con ella por un espacio de 72 horas. Esas 72 horas terminan el día de hoy, probablemente en horas de la tarde, y en ese momento seguramente tendríamos ya una intervención específica por parte de la Procuraduría General de la República de México aplicando un protocolo específico de búsqueda de personas. Bueno, y de confirmarse este caso, o de confirmarse este extremo de que están desaparecidos, ¿qué dice la directora de DINAP ante esta situación? Porque posiblemente también hayan niños dentro de estas personas desaparecidas. Si tenemos en algún momento la noticia que estas personas pudieron haber perdido su vida, si en algún momento se tiene la información. Porque ese es el riesgo que se tiene. En el intento de emigrar de manera irregular, sabemos que ahí tenemos tratantes de personas, hay secuestradores, violadores, son personas que están dedicadas a negociar en uno de los negocios más rentables después de la venta de drogas y armas, que es la venta de personas, la trata de personas, el tráfico de personas. Uno de los negocios más rentables a nivel mundial. En esta situación estaremos pendientes de lo que ocurra con estos cerca de 80 a 100 migrantes que algunos medios locales habrían reportado como desaparecidos. El señor embajador se refiere al plazo de después de hacer la denuncia, como la hizo la comisión en México, se espera que vence el plazo y se confirme este extremo. Hacemos una nueva pausa. Al regresar, un hondureño se ha salvado de la pena de muerte y ha recibido su libertad luego de permanecer recluido varios años en Estados Unidos. Mientras tanto, Isaac Alix nos tiene un reporte desde Roatán. Gracias, compañeros. En Tegucigarpa nos encontramos en la comunidad de Morjol, con la directora del Centro Educativo Torillo Bustillo, la profesora Liliana Herrera. Segunda vez, tercera vez que ya se le han introducido malvivientes a este Centro Educativo. Sí, buenas tardes. Sí, es verdad, ya es la tercera vez que a este Centro Educativo se introducen personas que no respetan, ¿verdad?, la propiedad privada. Este Centro Educativo es un centro que pertenece al Estado, pertenece a la comunidad. Nosotros tenemos que ser velantes de este edificio y es la tercera vez que se nos introducen. Gracias a Dios que no hemos perdido cosas de valor, porque sí tenemos equipo que tiene gran valor, pero se han llevado cosas, materiales educativos, pero siempre es de hacer un llamado a la población por esto que está sucediendo. ¿Cuál fue el daño que hicieron acá, profesora? Hay seis ventanas rotas. Se llevan dinero de... no era tanto, pero sí son de copias de los mismos niños que ellos pagan para volver a comprar el material que se necesita para sacar copias. Se llevaron material educativo como cuadernillos de escribir, marcadores de pizarrón, plumas, cuestiones así pequeñas, pero que son de gran valor para esta comunidad que muchos niños llegan sin recursos. Y nosotros hacemos la solicitud a ONG, a gringos que nos donan, y tenemos ese material cuando el niño no llega con su equipo de trabajo. Gracias a la palabra de la profesora Liliana, quien es directora de este centro educativo Tolubio Busquío, acá en el sector de Morjol. Y el llamado, pues, es para mí también, para toda la población, como lo acaba de mencionar, para que cuiden este patrimonio, esta casa que es donde se recibe el pan, el saber. Compañeros, con este informe nos damos a los estudios. Buenos días. Descarga ya nuestra nueva aplicación para tu móvil. Emisoras Unidas Honduras. Conéctate a la red de emisoras más importante de Honduras. Deportes. Noticias. Entretenimiento. Y tu música favorita a través de nuestros players con audio digital. Interactúa directamente con los locutores en cabina. Participa en nuestras promociones. Solicita tus canciones favoritas. Comparte tus comentarios e imágenes todas en una sola aplicación. Descarga emisoras Unidas Honduras y tendrás el mundo en tus propias manos. Disponible en tu App Store y Play Store. El auge del séptimo arte en nuestro país tiene mucho que ver con el gran talento de nuestros directores. Juan Carlos Fanconi y Abraham Espinosa. Directores, guionistas, editores y más. Es el género de terror que vemos en la primera película de Fanconi, Almas de la Medianoche. Su versatilidad hace que un lugar en el Caribe los lleve al género romance. Y que por su calidad HBO compre los derechos de esta. Con su comedia de lo que sea, Espinosa gana el premio Ícaro Internacional a Mejor Guión y Editor Centroamericano. También editó la película Morazán e imparte cátedra de cine en las universidades. Por su dinamismo, su compromiso y por poner en alto el nombre de nuestro país, los directores hondureños nos hacen sentir orgullosamente catrachos. Catrachos, catrachos. Una pequeña habitación puede ser un increíble lugar para vivir. Mira mamá, soy fuerte como Samson. Sí, lo haré. Solo se necesitará la imaginación de un niño. Seré Jack, cantador de gigantes. Y volaré por el dragaluz Skylight con mi perro en lo que y brincaré. Poin, poin. Para olvidar que afuera existe un mundo real. Hasta que llegas. Sabes bien la noche. Se envolverá en la alfombra y el viejo Nick no te verá. Una conmovedora película nominada a cuatro premios Oscar. Vas a amarlo. ¿Qué? Al mundo. La habitación. Noche de gala, domingo, ocho de la noche por Canal 5, el libro. Los primeros colegios electorales en la costa este de Estados Unidos abrieron hoy a las 6 horas local para renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los 100 del Senado. Estados como Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Maine fueron algunos de los más madrugadores a la hora de abrir los centros de votación. Millones de estadounidenses acudirán a las urnas y millones ya han votado. El volcán de fuego de Guatemala, ubicado a unos 50 kilómetros de la capital, comenzó hoy una nueva fase eructiva la cuarta de este año, después de que en junio pasado experimentara una que dejó al menos 190 muertos. Autoridades señalan que el cono genera explosiones débiles y moderadas que levantan una columna de ceniza a 4.800 metros de altura y que sobre el cráter hay dos pulsos incandescentes a unos 300 metros. El mexicano Joaquín El Chapo Guzmán se enfrentó ayer por primera vez a los candidatos a jurado que evaluarán las pruebas que el gobierno de Estados Unidos presentará en el juicio en su contra por narcotráfico, en una primera sesión que se saldó con la selección de 28 potenciales jurados. De acuerdo a lo que consignó el periódico mexicano El Universal, siguió la audiencia con ayuda de traductores y tomó notas en un blog proporcionado por sus abogados. Con uno de ellos, Eduardo Valareso, el único que habla español, compartió confidencias, mensajes y en un momento una carcajada. Astrónomos de Harvard postulan que el misterioso objeto interestelar Oumuamua es una nave extraterrestre. Fue observado por primera vez en octubre de 2017, se lo clasificó como cometa y luego como asteroide, sin que tenga las características de ninguno. Una nueva investigación plantea que podría ser una sonda y que no ha sido fabricada en la Tierra. Su nombre ya suena para ser el primer James Bond negro en la historia de la franquicia del 007. Ahora la revista People acaba de nombrar al actor británico Idris Elba como el hombre vivo más sexy de 2018. Elba, de 46 años, es conocido por su papel de Russell en la exitosa serie The Wire y por ser Heimdall, compañero de batalla de Thor en el mundo de las películas de superhéroes de Marvel. El hondureño Clement Javier Aguirre, que fue condenado a muerte por asesinatos apuñaladas de dos vecinas en el 2004 en Florida, fue exonerado de todos los cargos que pesaban en su contra, han informado medios locales y autoridades de Estados Unidos. Aguirre nació en Tegucigal, Honduras, en 1980 y llegó a Estados Unidos de manera irregular en 2003. Fue condenado a muerte en 2006 y había apelado a numerosas veces ante los tribunales que no le dieron la razón, ni siquiera después de que sugirieron nuevas pruebas que apuntaban a un familiar de las víctimas como posible autor de los asesinatos. Nuestra compañera Evelyn Pérez se encuentra en la vivienda de este hondureño que se ha salvado de la muerte luego de ser liberado de la pena de muerte en los Estados Unidos. Adelante, Evelyn. Buenas tardes, gracias Rocío. Así es, me acompaña Brenda Jarkin, hermana de Clemente, quien nos comentaba que ayer que se enteraron de la noticia, Brenda, que su hermano se ha librado de la pena de muerte y que ha quedado en libertad luego de 14 años recluido por un crimen que se ha comprobado no cometió. Bueno, ustedes están celebrando alegría como hermana, como familia. ¿Cómo se sienten? Pues la verdad muy contentos, ¿verdad? Y alegres y dándole gracias a Dios, ¿verdad? Porque él fue el único que nos dio la fuerza y la esperanza que mi hermano saliera de ahí. ¿Cómo fue ese momento en el que ustedes se enteran que su hermano se fue un día y al año siguiente él está preso? Ese momento fue muy horrible, triste y desesperante para nosotros y sus amigos. ¿Cómo se enteraron? Por la noticia. ¿Qué fue lo que les comentaron que había sucedido? La verdad vino un tío de él a decirle a mi mami, nosotros no nos habíamos enterado y de ahí salió en la noticia y nos dimos cuenta que era él, por la foto. ¿A él lo acusan porque trata de ayudar a la familia, a las personas que estaban ahí heridas? Él las tocó para auxiliarlas, entonces ahí quedó su evidencia. ¿Él vivía cerca de ellas? Sí, eran vecinos ahí. ¿Y él tocó los cuerpos y fue cuando lo involucran en el hecho? Sí, él los tocó sin saber que ellas estaban muertas. Al levantarle la cabeza miró que estaba la sangre, entonces él se asustó y como era ilegal, entonces él no dijo nada. Pero si él fuese hecho eso, él fuera huido y sin embargo él se quedó y lo agarraron en su trabajo. Esos 14 años que él estuvo preso y que en algún momento les dijeron a ustedes que él tenía pena de muerte, ¿qué pasó por su mente, la suya y a su mamá que no se encuentra en ese momento? Sí, en ese momento sí, él tenía ya la pena de muerte, él ya estaba condenado, solo estaban esperando la fecha. Ese momento fue el más horrible de nuestra vida, pero al mismo tiempo nosotros teníamos la fe y la esperanza y confiando en Dios que lo iba a sacar de ahí también. Ayer le llaman a ustedes y les dicen, su hermano está libre, coméntenos quién le llamó y cómo fue ese mensaje, cómo fue esa noticia. Eso de las 9 de la mañana, sonó el teléfono, contesté y me dijo, soy yo, Yulisa, la abogada de Clemente, me dice, y les tengo buenas noticias, me dice, preguntó por mi mami, le dije que no estaba. Entonces se la daría a usted, me dice, y después a sus amigos, me dice, su hermano ya está libre, me dice. Fue una emoción tan grande que yo sentí que se me bajó el azúcar, me puse helada, nerviosa, y empecé a llorar y ella me decía, yo sentía la risa de ella y me dice, llore, pero de alegría ahora, me dice. ¿Qué es lo que desea usted ahora? Tenerlo aquí, abrazarlo y tenerlo aquí, él es como que ha nacido de nuevo. ¿Cómo él era con usted aquí cuando estaba aquí, él en Honduras? Él era bien respetuoso, cariñoso, cuidadoso, y él me ayudaba de todo, él, si yo le decía, vas a cocinar, vas a cocinar, él me ayudaba, mi mami viajaba y nos dejaba solos, y él me respetó, ¿para qué? Y era un muchacho bien, servicial, amable, con todo mundo, y lo extraño todo, todo eso extraño de él. ¿Necesitan ayuda para poder viajar y verlo? Porque lo que ustedes desean es abrazarlo. Sí, yo le pido a las autoridades, vea, de aquí del Estado, al consulado, o al señor presidente, vea, que se ponga la mano en la conciencia. Fueron 14 años, en esos 14 años, ninguno de ellos nos dieron ayuda, mi mami pidió ayuda, le negaron la visa, ella viajó, pero por medio de allá, no de acá, y que se ponga la mano en la conciencia, que le ayuden con el pasaje para que ella pueda ir y a verlo, abrazarlo. Brenda, tenemos una foto aquí de su hermano, coméntenos, ¿qué estaban celebrando ahí? Un momento muy feliz que ustedes tenían antes de que él se fuera para Estados Unidos. Sí, aquí estábamos celebrando el cumpleaños de mi sobrino, y sí fue un momento ahí bien alegre, y tenemos este lindo recuerdo también. Muchísimas gracias, Brenda Jarkín, hermana menor de Clemente, que se encuentran felices, la mamá de su mamá se encuentra en Nicaragua porque tienen otra hermana allá, pero también ella se encontraba muy emocionada cuando le dieron la noticia que su hijo quedaba en libertad. Así que con estas buenas noticias voy a retornar con ustedes, compañeros. La noticia positiva es presentada por Óptica Popular. Eres mi óptica desde 1966. Gracias, Evelyn, y seguimos con buenas noticias. Ogilvy Honduras gana, hace historia al ganar el primer oro para el país en un festival internacional. Muchísimas gracias. En compañía de Sebastián Bulorini, que es el director general creativo de Ogilvy Honduras, ¿de qué premio estamos hablando y dónde se ganó? Estamos hablando de un oro y un plata en el Festival del Ojo de Iberoamérica, que fue la semana pasada, el miércoles, jueves y viernes, y la verdad que lo ganamos con la campaña Asistir, en conjunto del programa presidencial de becas Honduras 2020. ¿En dónde se realizó el festival? El festival se realizó en Buenos Aires, Argentina. Todos los años se lleva a cabo ahí, está la edición número 20 del festival. ¿Qué significa el festival, o ganar un premio en el festival El Ojo de Iberoamérica? Ganar un premio en el festival es el festival más prestigioso que hay a nivel iberoamericano, y sobre todo ganar un oro ahí, que es la primera vez que sucede en Honduras. Entonces la verdad que es como si fuera a ganar la Copa América de la publicidad. Estamos muy orgullosos y muy contentos, y encima, más allá del premio, sentimos que lo importante es que esta idea se lleve a cabo, porque tratar de eliminar un poquito el tema de la deserción escolar es lo que más nos motiva a que esta idea siga creciendo. Gracias, Sebastián. Fabiola Fuentes, directora de Relaciones Públicas. ¿Qué significa para Honduras ganar un premio a este nivel por primera vez? Es definitivamente un incentivo para nosotros y para toda el área publicitaria de que una idea se convierta en realidad y que apoye a una causa social como es tratar de disminuir los índices de deserción escolar. Así que el reconocimiento del campo publicitario en una idea creativa hecha por hondureños es un incentivo que es muy importante para nosotros. Y hay premios colaterales, por decir. Así es, con este mismo premio, con esta misma idea, hemos ganado otros premios. Uno muy importante es que logramos este año tener tres shortlist en el Festival de Cannes que vienen representando como los Óscares, ¿verdad?, de las películas. Es el premio más prestigioso a nivel mundial en el campo publicitario y en el Festival de Antigua Guatemala ganamos cuatro premios, que es el Festival Centroamericano de mucho prestigio también. Muchísimas gracias. Con esta buena noticia regresamos con ustedes al estudio. La noticia positiva fue presentada por Óptica Popular. Eres mi óptica desde 1966. Gracias, Eddie. De esta manera hacemos una nueva pausa. Le dejamos con información de Javier Palma desde Choluteca. Él nos cuenta que veteranos de guerra denuncian actos de corrupción a lo interno de su organización. La corrupción también ha llegado hasta la organización de veteranos de guerra en Choluteca porque se están filtrando nuevos elementos reservistas militares a integrar este grupo que en vez de disminuir, más bien va incrementando, creando el malestar en los asociados. Así lo dice el coronel retirado, Julio César Bulnes. Esta es una institución que cada día es de ir disminuyendo porque vamos muriendo por la edad. Pero aquí en vez de venir va creciendo esta cosa. Y ese es el problema que hay. Hemos propuesto las cosas claras para que aquí el que ingrese presenta su documento tal como se exige. Según el presidente de los veteranos de Choluteca, Cristóbal Campos, los nuevos ingresos se hacen... Nosotros como autoridades de aquí de la zona sur, que es el comando 2 de Choluteca, nosotros no nos damos cuenta absolutamente nada porque la gente la meten ahí en Teburil. Allá hay personas, allá llegan y nosotros no lo recibimos. Cada vez que hay nuevas reuniones de asambleas se ven nuevas caras y eso ha creado el malestar de muchos. Y ahora cada vez que vengo hay esta reunión de encuentros nuevas caras. No sé cómo lo hacen, quién lo hace. Hemos tratado de controlar a través de comisiones, de poner personas que controlen, pero de repente aparecen aquí nuevos veteranos de guerra. Ustedes no terminaron. Esta organización tiene casi 25 años de verse fundado. ¿Y por qué si es veterano de guerra? ¿Por qué va a venir a buscar hasta hoy que lo ingrese? ¿Qué pasó antes que no lo hacía? Entonces, esa es la pregunta que nosotros estamos tratando de averiguar para denunciar, pues, y que estas cosas queden claras. Hay una, el Estado nos paga 10 mil empiras, a cada uno, principalmente. En Choluteca, a través de Televictoria, Javier Palma, Noticieros, hoy mismo. Oportunidad de empleo en Comayagua. Doctores en química y farmacia. Promotor de mercadeo. Agente de venta. Recepcionista. Mesero. Cocinero. Para más información, entrar al portal empleate.go.hn. Oíme, ¿y ese jugador de la Olimpia que acaban de contratar que viene del maratón? ¿Cómo es que se llama? Junior Lacayo, loco. Ese man es defensa, va. No, ese es John Paul Suárez. Ah, y también viene Esteban Espíndola, que ese man viene de River. Oíme, man, ¿y cómo sabes tanto de la Olimpia? Sencillo, loco. Olimpia al 0024, ahí están todas las noticias, más. Los que saben todo de León, envían Olimpia al 0024. Olimpia al 0024, premios semanales al mantener activa tu suscripción. Olimpia al 0024, ya. Lucas, Lucas, despiértate. Un día más juntos. Hoy termino con esto. Y te lavas todos los días la cara. ¿Por qué usar el jabón de tu mamá? Si quieres combatir las espirillas necias, hazlo con los nuevos jabones Aseptia. Que con su nueva fórmula E-Force, aceleran el proceso de pecado de las espirillas más necias. Esas espirillas necias, tápalas con actitud. Elimínalas con Asepsia. Rápido, Asepsia. Teatrical con células madre de una flor. Usa su poder para una piel hermosa. Regenera tu piel con teatrical crema facial con células madre de una flor. Mañana. En esta nueva temporada, Jessica realmente empieza a apagar lo que ha hecho en la vida. Me voy a mandar a hacer una vuelta para que vuelva a sus andanzas. Sin celos, sí hay paraíso. Nueva temporada. Gran estreno. Mañana, 8 de la noche por Telecadena. Quiere descubrir lo que sucede en la mente de los hombres. Estamos sentidos admirados. O sea, miéntanos, aunque sea tantito en la casa. Dime, mi amor, qué bien te ves. Son cinco tipos de mujeres que los hombres odian, no les puedo recuerdo. Celosas. Las mujeres que son gorditas son, en la mayoría de los casos, mejores en la cama. Aguanta, Leo. Piensa en la dentadura por pisa de tu abuela. Entonces no te pierdas, Miembros al Aire. Todos los sábados a las 11 de la noche por TSI. Nos renovamos para informarte más. Cada vez más empresas se unen a la Gran Teletón 2018. Flavio Pavón, adelante. Muchas gracias por 12 años consecutivos. Tigo se une a la Teletón. Me encuentro con Antonio Tabel Otero, presidente de la Junta Directiva Honduras Tigo. Y con la doctora Elisa Desbinali, también de la Teletón. ¿Cuál es el apoyo que está en Tigo el día de hoy? Yo te diría que lo puedes resumir de dos maneras, ¿verdad? El día de hoy se está lanzando una campaña, una campaña de recaudación. Una campaña para que todos los hondureños puedan ayudar a lo que es la labor de la Teletón. Y Tigo, que tiene la mayor red de telecomunicaciones del país, la está poniendo a la orden de esta recaudación de diferentes maneras, de distintas maneras. También otra, traje un detalle, pero estamos donando las camisas que los voluntarios van a usar. Las camisas que puedes ver ya varios de ellos usándolas. Pero creo que eso es lo de menos, eso es un mes. Luego nosotros conversamos con los directivos y ejecutivos de Teletón a través del año para ir entendiendo mejor sus necesidades y ver de qué forma la tecnología de la que nosotros disponemos puede ayudarlos a hacer mejor su trabajo, a facilitarle su labor. Y a través de los años esto ha dado lugar a salas multisensoriales, a piscinas terapéuticas, y muy recientemente a la unidad de terapia virtual, que es la única en Honduras, aquí en Teletón. Muy bien, vale. Muchas gracias. Antonio Tabelotero, presidente de la Junta Directiva Teletón Honduras. Doctora Elisa de Pinali, importante el apoyo de Tigo, 12 años consecutivos. Bueno, yo siempre digo que Tigo es nuestro aliado tecnológico, permite incorporar la tecnología como una parte fundamental de la rehabilitación. Ellos han sido muy particulares en apoyarnos en esa área y como ya dijo el licenciado Tabel esta mañana, estamos muy contentos que Tegucigalpa cuenta con una sala de rehabilitación virtual que nos está permitiendo ofrecer a adultos y niños una herramienta más para avanzar en la rehabilitación. Otras empresas a ser llamado, ¿aún es tiempo para apoyar a Tigo? Bueno, yo creo que toda la población, estamos muy contentos, nuestros patrocinadores han puesto a disposición de todo el pueblo hondureño una cantidad enorme de formas de donar, ya vimos Tigo poniendo a disponibilidad su plataforma a través de pactos, a través de mensajes, a través de llamadas en las que usted puede donar, pero también nuestros patrocinadores han puesto una gran cantidad de promoteletones que están disponibles a nivel nacional y que lo que hacen es acercar el donativo a la población hondureña para que ese dinero pueda ir sumando y que este 7 y 8 de diciembre podamos estar celebrando el logro de esa meta. Y como dice el himno, todos somos Teletón, apoyando para poder cumplir con esta meta, así como empresas socialmente responsables. Este es mi informe, yo regreso con ustedes al estudio. Todos a apoyar, Flavio, esta obra de amor y también están apoyando a los exportadores de café a centros educativos y también en diversos sectores, en comunidades de Lempira, nos explica Ramón Rojas. Escuelas, centros de salud, pequeños productores del grano aromático de San Andrés Lempira recibieron beneficios de parte de exportadores de cafés especiales. Importante donativo para las escuelas, para los centros de salud y también para nuestro grupo de caficultores de caficultura sostenible. También aprovechamos ya para cerrar nuestro año cafetero y ya hemos hecho las liquidaciones de todos aquellos productores que están participando en nuestros grupos de cafés especiales y hemos hecho ya ahora la entrega de los cheques de reconocimiento económico que hemos logrado nosotros con los tostadores a nivel internacional. Es importante porque esa es una motivación al productor a producir calidad. Es lo único que a este país nos va a sacar adelante en la caficultura, calidad y productividad. Beneficidad de insumos, medicinas, útiles escolares, productos para el hogar y herramientas agradecieron la acción. Sin duda alguna, ¿verdad? Tenemos bastantes necesidades y este jabón líquido, jeringas variadas, muletas, lentes variados, mascarillas que el día de hoy se nos entrega como donativo para el CIS San Andrés del municipio de San Andrés Lempira. Desde el momento que yo me dirigí a la institución de Becamo es excelente. Yo este año me puse a arreglar cafés especiales, pues ahí se ve el resultado. Los exportadores del grano aromático buscan con la acción calidad en el producto, siembras amigables con el medio ambiente y mejorar las condiciones económicas de los pequeños productores. En el municipio de San Andrés, en el departamento de Lempira, Ramón Rojas, Noticieros hoy mismo. Gracias a Ramón. Ahora tenemos información con Denis Salgado. Adelante. Gracias, muy buenas tardes. Y muy buenas noticias también porque un grupo de empresarios estarán viajando hasta China-Taiwán. Esto para representar a Honduras con productos como el café y también mariscos. En este momento me encuentro con la embajadora Ingrid Chin, que nos explica este motivo tan positivo para nuestro país. Buenas tardes. Sí, muy bien, muchas gracias. Porque también para mí es un honor y gusto tener esta reunión, porque después de los esfuerzos que hemos hecho, logramos que este año participen como ocho empresas participando en la feria de café en Taipei durante el día 16 a 19 de este mismo mes y también otras cuatro empresas para participar en otra feria enfocada en el marisco, como camarón, como langosta, esas cosas. Entonces, contamos con una participación bastante amplia y estoy segura que esta visita no va a ser inmutí, sino muy frutífero. Quiero desearles mucho éxito y, bueno, trabajamos siempre mano en mano, ¿no? Hombro a hombro con los amigos hondureños. Muchas gracias, embajadora. Y también con nosotros, como ya se los adelantaba, hay personas que estarán representando a nuestro país. En este momento vamos a dialogar con Michelle Lidiáquez, que nos va a exponer acerca del trabajo que estarán realizando y qué representa esta oportunidad. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Antes que nada, agradecer a la República de China-Taiwán por la invitación y la oportunidad que le da a los productores de café hondureños de exponer en una feria multitudinaria el producto de cafés especiales. Nosotros hemos establecido una alianza con la Organización Aroma y Cultura de Lempira, la cual promueve cafés especiales para la venta en el mercado asiático. Nosotros consideramos que esta oportunidad va a significar mucho para pequeños productores ubicados en las alturas de las montañas de Lempira y de esta forma darnos a conocer en ese país. Muchísimas gracias. Y ahora yo me voy a correr un poquito para acá, permisito, porque con Miguel Cafati también nos va a estar hablando de la representación que estarán haciendo a nuestro país, ponerlo en alto con la producción. Claro que sí. Bueno, como bien dijo, gracias sobre todo a Taiwán, a la embajada por la labor que hacen tanto aquí como el embajador de Honduras allá en... de Honduras en Taiwán para hacer todo esto posible. Ya esta es nuestra tercera ocasión participando en la feria y pues es un orgullo poder levantar el perfil de un producto tan importante para Honduras como es el café. Entonces lo que hemos estado haciendo es tanto exportar producto como trayendo producto taiwanés acá. Entonces, como dijo la embajadora, estamos trabajando mano a mano para que ambos países puedan tener un beneficio y un resultado exitoso de estas ferias. Muchísimas gracias también a Miguel Cafati con esta buena noticia. Yo me despido y retorno con ustedes hasta los estudios principales de Noticieros hoy mismo. Bien, gracias a Denis Salgado. Con esto hacemos una nueva pausa comercial. Pero Javier Castillo nos tiene el reporte desde el Progreso Lloro que la policía finaliza la capacitación a menores en centros educativos. Bien, gracias. El Rocío Evangelina, amable excelente noticieros hoy mismo. En estos momentos del programa GREY, proyecto GREY, antiresistencia a las pandillas que se instruye precisamente escolares, clausura aquí en la Escuela Europea Maya del Progreso. Bueno, conversamos en este momento con Carlos Aguirre, el Consejo de la Policía. ¿Qué tal y en qué consiste esta importante actividad, Aguirre? Bueno, esto obedece a un programa que se maneja en la Policía Nacional, lógicamente ascuciado por la embajada americana, donde hoy se están claudando los centros educativos después de que estos centros han sido capacitados en el programa GREY, que significa pues resistencia a las manas y pandillas. Y en ese sentido los instructores de GREY han estado capacitando los distintos centros educativos en la prevención de manas y pandillas, incluyendo pues prevención de drogas y todo el rescate de valores de nuestros jóvenes. Esto ha enfocado la prevención de violencia que nosotros aplicamos en las aulas de clases. Bueno, en este momento clausuran el proyecto GREY, proyecto anti-pandillas o resistencia a las pandillas en nuestro país. Con este informe, lo que nos hicieron hoy mismo. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 Todo lo que deseo esta Navidad es compartir regalos para todos. Estrenar con la familia. Nuestro deseo es que celebres la Navidad con un millón de lempiras en premios en efectivo. Para que celebres más, solo tienes que ahorrar en Ficosa o incrementar tu saldo y así participas en los sorteos semanales para ser uno de los cientos de ganadores. Tus deseos se cumplen ahorrando en Ficosa. Sabemos que cuando piensas en compartir, piensas en Yo Reporto fin de semana. Para Yo Reporto. Para Yo Reporto. Para Yo Reporto. Para Yo Reporto. Todos los sábados presentamos videos exclusivos captados por su lente. Que se está bárbara. Recuerde que si quiere ver a los más pequeños del hogar, a sus mascotas o sus fotografías en televisión, puede compartirlas con nosotros al 94-45-3056. En Yo Reporto fin de semana, usted decide lo que quiere ver. Todos los sábados a partir de las 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana por TSI. ¡Esto es lo último en noticias! Escuela Universitario, llegan hasta el CNA a interponer una denuncia. ¿De qué se trata Manolo Escoto? Gracias. Muy buenas tardes. La misma directora del Hospital Escuela Universitario nos explica en qué consiste la denuncia o la acción que ustedes están haciendo en el Consejo Nacional Anticorrupción. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. En este momento, acompañada de seis compañeros médicos, jefes de departamentos y director de apoyo, venimos al Consejo Nacional Anticorrupción a concretar la documentación soporte de las denuncias que hemos venido realizando para que se inicien líneas de investigación concretas en base a algunas irregularidades que se han gestado en nuestro hospital Escuela Universitario y que no han permitido una gestión hospitalaria eficiente, oportuna y de calidad para atenderla a nuestros pacientes. ¿De qué irregularidades estamos hablando, doctora? En verdad, el documento prácticamente revela algunos problemas torales que han provocado la crisis actual en la institución hospitalaria y que no permiten que de manera transparente, eficaz, oportuna y diligente se puedan realizar los procesos de adquisiciones y suministros, contrataciones de recursos humanos sin el debido proceso de reclutamiento y selección, algunos actos de usurpación de funciones, abuso de autoridad que nos ha sumergido en la ingobernabilidad institucional. ¿De qué personas estamos hablando que causaron estas inconsistencias? Realmente nosotros venimos a que el Consejo Nacional Anticorrupción nos apoye a iniciar la intervención inmediata de las investigaciones y por supuesto deducir las responsabilidades del caso a esos actores claves que han provocado que el hospital Escuela Universitario caiga en esta crisis nunca vista en el tiempo del hospital Escuela y que de manera comprometida y responsable vengo a denunciar para que el resto de las entes reguladores del Estado, por supuesto el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas, se aprecen a nuestra institución a hacer las investigaciones respectivas. Muy amable, muchas gracias. La doctora Cristina Rodríguez y lo dejamos avanzar mientras ingresan aquí al Consejo Nacional Anticorrupción a entregar esta documentación y los documentos obviamente que soportan la denuncia en relación a las irregularidades que ya nos mencionaba la misma directora del Hospital Escuela Universitario acompañada con un grupo de médicos de este mismo centro asistencial. Con este informe, compañera, yo regreso con ustedes a estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Manolo. Gracias por el reporte. En cuanto al pronóstico del tiempo, de acuerdo a los expertos de meteorología, decenaos, vientos acelerados del este, podrían estar dejando algunas precipitaciones en sectores montañosos, por ejemplo, del norte, centro y oriente del país. En Tegucigalpa los cielos poco nublados, pero siempre la temperatura máxima llegará a los 30 grados. ¿Qué pasa en San Pedro Sula? También cielos parcialmente nublados con temperaturas mínimas cálidas de 24 y 25 grados. En Choluteca igual se mantienen las temperaturas arriba de los 30 grados, vemos 34 y 35 como máximas y las temperaturas mínimas de 25 y 26. En la ciudad de La Ceiba los cielos poco nublados con una máxima de 32 y también de 33 y siempre las mínimas en ese rango entre los 22 hasta 25 grados. El oleaje no está alterado en ambas costas, en el mar Caribe encontramos un oleaje de 1 a 3 pies de altura y en el Golfo de Fonseca de 3 a 5 pies de altura. Así que condiciones relativamente estables se han pronosticado para las próximas horas en el territorio nacional. Ahora Naum Monge nos tiene un reporte desde la ciudad de La Ceiba. Muchas gracias Rocío, televidente de Noticieros. Hoy mismo Gerardo Rivera, director de Municipalidades de Centralización. ¿Cómo está la actividad en este importante evento en la ciudad de La Ceiba? Gracias a Dios por dar la oportunidad de estar aquí en este vivo municipio de La Ceiba. Estamos junto al Tribunal Superior de Cuentas, Secretaría de Gobernación de la Ciudad de la Ciudad de Honduras, finalizando los talleres de capacitación dirigidos a las autoridades nuevas electas, 127 alcaldes en sí, con el propósito de apoyarles en el tema de rendición de cuentas y transparencia para que ellos puedan acceder a los fondos que el Estado transfiere a través de los porcentajes en base a la ley. ¿Participan los nuevos alcaldes para que ellos tengan conocimiento de cómo administrar los fondos públicos? Son cuatro eventos que tenemos para 127 alcaldes nuevos electos, los alcaldes que dijeron en noviembre del año pasado y que están iniciando el periodo de este año. ¿Qué tal expectativa? Pues muy buena, gracias a Dios, este evento de la Ceiba. Teníamos 32 personas, 32 unidades invitadas, hay 31, nos alegra mucho. La Ceiba parece que es un lugar bien hostil para los departamentos de la zona y gracias a Dios es el más concurrido y con más participación que tenemos. ¿Y finalices? No, aquí vamos a estar nosotros toda la semana. La primera etapa es de lunes a miércoles con los alcaldes y miércoles a mediodía inician los técnicos hasta el viernes. Muchas gracias, estamos hablándonos sobre este importante tema en la ciudad de la Ceiba donde participan diferentes sectores para la administración de fondos públicos. Regreso con ustedes al estudio principal en Tegucigalpa. Esto es lo último en noticias. Un fatal accidente ha ocurrido en San Lorenzo Valle donde una persona ha fallecido. Se trata de un motociclista que impactó de frente contra un vehículo pick-up color rojo en la carretera a San Lorenzo. El hombre del impacto murió al instante. Llegaron los cuerpos de bomberos a tratar de ayudar a esta persona que había resultado herida. Sin embargo, ya había fallecido a consecuencia del fuerte encontronazo que tuvo con su motocicleta y el vehículo pick-up. Eduardo Cotto, hoy se han realizado operativos en la zona norte del país para sancionar a los comercios que no están aplicando el descuento de la tercera edad. Así es, televidentes de noticieros hoy mismo. Me acompaña el portavoz del Ministerio Público, Elby Guzmán, ya que se ha iniciado prácticamente a sancionar todos aquellos comercios que no le dan o respetan el descuento de la tercera edad aquí en la zona norte del país. ¿Le enseña Elby Guzmán? Sí, la Fiscalía Regional del Norte a través de la Fiscalía Especial de Consumidores de Reducto Mayor en conjunto con la Municipalidad San Pedrana y así como también ONG que tienen que ver con el devenir de la protección del adulto mayor. Han efectuado una serie de operativos en la ciudad de San Pedro Sula para verificar si los negocios, establecimientos están cumpliendo con el descuento de la tercera edad. Se ha detectado que efectivamente hay una violación, hay un cumplimiento al descuento del adulto mayor. Por ende ya se han empezado a aplicar sanciones a este tipo de negocios. Hablamos de farmacias, clínicas, restaurantes, farmacias, entre otros comercios, agencias de viaje, donde se ha detectado que efectivamente hay un total irrespeto al ser adulto mayor a no considerles el descuento que establece la norma jurídica. ¿Qué tipo de sanciones? Bueno, son sanciones monetarias, ya le corresponde en este caso al Departamento Municipal de Justicia, la Municipalidad San Pedrana, de acuerdo a lo que establece la ley, las multas correspondientes, así como también establece si estas quejas son continuas, también se aplican otras sanciones más drásticas. Lo que sí que los operativos son constantes y lo que busca aquí el Ministerio Público es que se respete al adulto mayor, que se le otorgue lo que la ley ya establece, también se va de entrada hacia el servicio de transporte público también, porque hay muchas quejas, que hay un total irrespeto hacia el adulto mayor. Elvin Bumán, portavoz del Ministerio Público, aquí en Noticieros, hoy mismo retornamos a los estudios. Y luego que la Maxi revelara el nuevo caso denominado La Caja Chica del Hermano, se presentó un requerimiento fiscal contra Wilfredo Francisco Serrato y Ramón Lobo Sosa. En este caso específicamente una vez que fue presentado el requerimiento fiscal, en la tarde de ayer en la Secretaría General de la Presidencia de este Poder del Estado, se elaboró pues todo el registro correspondiente por parte de Secretaría General y posteriormente se le da traslado a este expediente a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, quien tiene la responsabilidad de dejarlo en un punto de agenda para una próxima sesión del Pleno de Corte Suprema de Justicia, donde sería asignado tanto el juez natural que estaría conociendo este expediente y también posiblemente ya nombrada la Corte de Apelaciones correspondiente por cualquier incidencia que se fuera presentando en el proceso. Ya el expediente está en presidencia, solamente estaríamos a la espera de conocer pues la agenda y la asignación de fecha para un próximo Pleno, donde muy probablemente ya sería asignado dicho expediente. ¿Se tiene previsto cuándo se reúne el Pleno? En este momento no, posiblemente la otra semana ya pueda haber sesión de Pleno, estamos por confirmar si en esta misma semana pudiera haber, todavía no se nos ha suministrado esa información, pero estaremos al pendiente, pero sin duda ya una vez que se realice el próximo Pleno se estaría asignando ya este caso que ha sido puesto en conocimiento por parte del Ministerio Público y que ya se encuentra pues en la presidencia de este poder del Estado. ¿Quién notifica a la defensa sobre este caso? Bueno, cada juez que es asignado tiene un secretario de actuaciones, entonces a través del secretario de actuaciones con el que el juez designado o el magistrado designado para el conocimiento del expediente trabaja, pues se estará notificando lo que corresponde. Bien, y ahora vamos con Flavio Pavón. Bueno, ya nos explicaba Flavio acerca de la recaptura de un ex empleado del 911. Flavio, usted con más información. Muchas gracias, y quiero decirles que en este momento me encuentro con el comisionado de la policía, Romel Martínez, director de la DPI, donde en este momento ya nos va a atender, nos está atendiendo específicamente la captura de este ex empleado del 911. Bueno, yo creo que cabe referirse a lo que fue una operación regional dirigida en contra de estructuras criminales, específicamente pandillas. Esto, bajo el acompañamiento y la orientación técnico-jurídica del Ministerio Público, posibilitó que los equipos de investigación pertenecientes a DPI en el área específica de pandillas y que opera bajo la denominación de Centro Antipandillas Transnacional, CAR, articular esfuerzos con otros países del área, específicamente el Triángulo Norte, para asestar una operación bastante efectiva en contra de individuos que se suponen responsables de una multiplicidad de delitos, destacando dentro de ellos principalmente delitos contra la vida y la integridad física de las personas. Luego de que se hiciera este despliegue en colonias del sector de Teucigalpa, se dio captura a cuatro personas sobre quienes pende orden expedida por órgano jurisdiccional competente, una vez que el Ministerio Público presentó las acusaciones sustentadas en todo el acervo probatorio que DPI ha proporcionado a los agentes de los tribunales. En cuanto a este caso del ex empleado en el 111, ¿por qué su captura? Bueno, de nueve objetivos que teníamos, hemos detenido cinco. La mayoría de ellos vinculados a asociaciones ilícitas, no puedo referirme a una estructura en particular, pero dentro de este haber, de estas imputaciones, distingue lo que es el asesinato y la asociación ilícita. Los cuatro detenidos que se trajeron tienen esas imputaciones. Hay algunos delitos colaterales que también están siendo parte de este expediente investigativo, como el robo de vehículos y algunos delitos en su grado de tentativa. Por lo pronto, nosotros hacemos la remisión correspondiente al juzgado emisor de la orden de captura, respetando por supuesto todos los derechos que asisten a las personas de ser consideradas y tratadas como inocentes. Muy amable, muchas gracias al comisionado de la policía, Ronwell Martínez, director de la DPI. Es mi informe, yo regreso con ustedes al estudio. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, pero recuerde que las noticias continúan en las redes sociales y también en la emisión estelar a las 6.30 de la tarde. La selección sub-20 de Honduras derrotó 3 a 1 a su similar de Cuba por la tercera fecha del grupo C del premundial de la CONCACAF, que se está desarrollando en Bradenton, Florida. Por la selección hondureña anotaron Cristian Calix, Carlos Mejía y Luis Palma. La sub-20 de Catracha comanda el grupo con 9 puntos y su próximo rival será Felice. El entrenador de la Olimpia, Manuel Queosellán, dijo este día que espera que no le llamen jugadores de su equipo para los avistosos que tendrá la selección mayor de Honduras contra Panamá y Chile. Explicó el uruguayo que por las instancias en que se está jugando el torneo, le gustaría trabajar con todo su plantel de cara a las semifinales. Hoy al contar de las 2 de la tarde se jugarán la mayoría de los partidos de este día por la cuarta fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Por el grupo A, Atlético de Madrid recibe al Borussia Dortmund. Por el B, Inter recibe a Barcelona y Tottenham al PSV. Por el grupo C, Napoli enfrenta al PSG. Y por el grupo D, Porto enfrenta al Lokomotiv y Schalke 04 a Cala Tassaray. El argentino Santiago Solari convocó 20 jugadores para el juego que tendrá este miércoles el Real Madrid en República Checa contra Victoria Pilsen por la cuarta fecha del grupo G de la UEFA Champions League. Por lesión se mantienen ausentes Varane, Mariano Díaz y Marcelo. Más información en la tarde. Más información en la tarde. Más información en la tarde.